¿Qué tal? Bienvenidos a Cauquenes Net punto CL. Estamos en una nueva entrevista terrible de vivo. Hoy nos acompaña la alcaldesa electa de Cauquenes, Nery Rodríguez Domínguez, a quien vamos a comenzar a saludar, quien en una jornada histórica, en una doble jornada de elección, se impuso holgadamente a sus competidores el pasado quince y dieciséis de mayo. Tenemos aquí entonces a la alcaldesa electa, a quien felicitamos, por supuesto, y le damos la bienvenida a Cauquenes Net punto CL. Alcaldesa, bienvenida. ¿Cómo está? Partamos por ahí. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Patricio. Bueno, y obviamente muy, muy feliz por este logro, que es realmente histórico por muchas razones. Una, porque soy la primera mujer electa en forma directa, ¿cierto? Y democráticamente como alcaldesa de la comuna de Cauquenes. Y también porque lo hicimos en forma independiente. Eso también es, yo creo que marcó una una diferencia con respecto a lo que había sucedido en todas las elecciones anteriores. Era una elección muy difícil de predecir, ¿no? Porque habían cuatro candidatos, había un candidato que era de continuidad de la actual administración, había otro candidato apoyado por partido político, otra candidata independiente que también en la última recta arremetió también con fuerza. No teníamos las herramientas quizás que antes teníamos para ver cómo andaban las candidaturas, ¿no? Porque además eran distintas, se manejaban en distintos códigos, entonces era súper difícil de predecir a prácticamente dos semanas de que fue la elección alcaldesa. Cuéntenos, ¿cuál es su visión de todo esto? ¿Cuál es su rayita para la suma de lo que pasó finalmente ese fin de semana? La verdad, rayita para la suma, creo que ganó una nueva forma de hacer política. Empujada por un lado también por el hecho de que estemos en este tiempo de pandemia, ¿cierto? En que creo que primaron en gran parte las redes sociales, pero también, y por qué no decirlo, por el despliegue territorial que se desarrolló de parte del equipo que estuvo trabajando, del equipo Cauquenes ahora, que estuvo trabajando en pro de esta candidatura y de esta, más que más allá de candidatura, de esta idea, de este programa, de este sueño, de esta visión, para para Cauquenes. Sin duda, bueno, y va a llegar a liderar además un consejo municipal que va a estar integrado solo por hombres. ¿Qué le parece esa contingencia? Bueno, la verdad es que yo esperaba que fuese un consejo paritario, por eso tratamos de empujar candidaturas de mujeres también, pero lamentablemente, la verdad es que el sistema no lo favorece. Ahora, espero que quienes estén integrando el consejo lo hagan y desarrollen todas sus funciones pensando en el futuro de nuestra comuna, pensando en el bien común, pensando en que Cauquenes también cambió. Y tenemos que enfrentar esto de otra forma, de una forma más transparente, con decisiones que tengan un trasfondo, ¿cierto?, detrás muy justificadas. De hecho, obviamente vamos a cumplir una de nuestras compromisos, que fue que el consejo sea transmitido a través de distintas plataformas, para que todas las personas puedan acceder efectivamente y transparentar qué es lo que sucede en el consejo, qué decisiones se toman, por qué se toman, de qué forma justifica quién va a ser alcaldesa y cada uno de los concejales, ¿cierto?, esta aprobación o rechazo, por cierto, de algunos proyectos. Sí, ¿ha tenido la oportunidad de conversar con alguno de los concejales electos en estos días? ¿Se ha comunicado con alguno? ¿Ellos han comunicado con usted, alcaldesa? Sí, hemos estado en conversaciones ya con algunos concejales electos, bueno, todos muestran su disposición a trabajar lo mismo de la mejor forma, pero bueno, en ese proceso estamos también, y bueno, yo principalmente estoy enfocada en esta época de transición, porque para mí el trabajo empezó desde el día lunes, inmediatamente siguiente, a ganar la elección, llamando por teléfono a cada una, a cada una de las personas que van a formar parte del gabinete, por lo menos del nombramiento de los directores, de los cargos y directoras, cargos de confianza que va a tener esta alcaldía, así que queda todavía, estamos justo a un mes, a un mes de asumir, ¿cierto? Estamos a 28 de mayo, asumimos el 28 de junio, así que obviamente y como debe ser en política, están todas las conversaciones abiertas para poder ir conociéndonos en algunos casos, en otros casos hay concejales que ya nos conocemos desde mucho tiempo y que de hecho apoyaron también esta candidatura, más bien en forma interna, no en forma pública en muchos casos, e ir desarrollando conversaciones sobre la forma en que pensamos trabajar, ¿cierto? Bueno, usted ya lo ha dicho, desde el día siguiente prácticamente de la elección tuvo que comenzar a trabajar, dentro de las campañas siempre hay una etapa que es bien extraña, ¿no? Donde muchos candidatos le hablan a los funcionarios municipales. Por una parte, ¿verdad? En estos procesos se dice mucho, o se les mete miedo a los funcionarios municipales de que van a perder su trabajo en caso de un cambio de administración. Usted por ahí también en su momento dijo que quienes hacían bien su trabajo no tienen por qué tener miedo, pero también se sabe que en estos periodos se producen algunas malas prácticas, sobre todo cuando hay cambios de administración, teniendo en cuenta que por ahí se aseguran o se pasan a planta algunos funcionarios que eran de confianza en gobiernos anteriores o en las administraciones anteriores o extensiones de contrato a última hora. Hay rumores también en Cauquienes de aquello. Yo no sé si es que usted ya ha tomado conocimiento de eso, está viendo alguna fórmula como para que no pasen este tipo de situaciones. Cuéntenos. Una pregunta complicada para que partamos. Bueno, la verdad es que sí, en realidad están corriendo muchos rumores en todos los sentidos posibles. Bueno, sabemos que hay muchas decisiones, contratos que no se pueden firmar a estas alturas, hasta que ya hayamos asumido nosotros. Así que, en ese sentido, si lo estuviera realizando la administración actual, estaría incumpliendo con ciertas leyes, ¿cierto? Y la verdad no es mucho y, bueno, no podemos dejarnos llevar por rumores, ¿cierto? Yo creo que es importante que dejarse llevar por hechos concretos, ¿cierto? Y no por información basada en rumores, sino que información basada en hechos reales. Y sobre eso es lo que vamos a trabajar a partir de este 29 de junio. Sin embargo, no se descartan las acciones judiciales o que se puedan tomar en este tiempo si es que vemos que se están realizando acciones que no debieran realizarse, que no se ajustan a a la ley, ¿cierto? En lo que corresponde a la administración pública. Alcaldesa, usted también señalaba que ya estaba haciendo un análisis de nombres, llamando a personas que podrían conformar su equipo. Sin duda que también a la gente que está mirando más de 160 personas en estos momentos esta entrevista, también le gustaría saber o le interesaría saber hacia dónde van a ir los nombramientos, ¿no? ¿Quiénes, por ejemplo, se pueden hacer cargo de áreas importantes del municipio como salud, como educación, la administración municipal? Cuéntenos, ¿nos puede adelantar ya algunos nombres? ¿Nos puede dar pistas de hacia dónde va a ir esto? Bueno, la verdad es que en su momento todo esto va a ser informado. Vamos a presentar al equipo de trabajo con el currículum correspondiente y la información correspondiente respecto a su nombramiento. Así que por ahora prefiero mantenerlo en reserva porque estamos en este proceso de conformación de equipo, ¿cierto? Y de tomar las mejores decisiones posibles, ¿cierto? Con respecto a a quiénes van a llevar la gestión del municipio, ¿cierto? Que tienen esta tarea tan importante de hacerlo en conjunto conmigo. Así que van a ser informados a través de las redes sociales. Estar atentos, simplemente estar atentos porque pronto se van a informar. ¿Alcaldesa, pero ya tiene nombres definidos? Sí, la mayor parte de los nombres de los cargos de confianza están definidos. ¿Y por ejemplo educación y salud? Van a estar a cargo de personas que ya estaban trabajando desde antes, que tienen experiencia precisamente en ambas áreas. Estuvieron, por ejemplo, en algún momento, usted hizo una serie de programas mientras desarrollaba la campaña, enfocados temáticamente. Bueno, de hecho, muchas de las personas que integran este gabinete, entre comillas, estuvieron trabajando en la realización del programa. Fueron parte de Cauquienes ahora, desde su expertise técnica también, así que, sí, efectivamente, es así, tiene mucha lógica que sea así, ¿no? Vamos a revisar esos videos para ir sacando nombres, entonces. Alcaldesa, tenemos ya muchas personas que han comentado, vamos a ir proyectando algunos comentarios, el periodista, Fernando Andrés Tapia Lavín, dice felicitaciones a la alcaldesa electa y los mejores deseos de éxito en su gestión, espero que pueda cumplir todos sus compromisos y que pueda cambiar el rostro de Cauquienes. A propósito de Fernando Tapia, él, en una oportunidad, también en uno de los programas que usted conducía, le propuso el cambio de nombres de las poblaciones Pinochet y Merino. ¿Va a haber una instancia para aquello en su administración? Ah, bueno, precisamente así es, vamos a, nosotros nos comprometimos con participación ciudadana, ¿cierto? Y por lo tanto, a través de consultas comunales, vamos a realizar, precisamente, valga la redundancia, esta consulta con respecto a los nombres de poblaciones, la población Pinochet, la población Arturo Merino y también del Puente Sebastián Piñera. Yo propuse por ahí en algún programa que el Puente Sebastián Piñera le podríamos poner puente río cauquenesnet.cl. Ah. Una propuesta loquilla por ahí. Dentro de los comentarios, Felipe Valdés dice, se agradece que sigan las conversaciones cercanas a nuestra comunidad con nuestra alcaldesa, Sebastián Torres Enríquez, dice, una alcaldesa con una administración con real participación ciudadana y con un gran programa. También hay más muestras de cariño ahí, Grandeneri, dice. Andrea Daza Vázquez dice, y nunca contestó la pregunta que le hice la otra vez sobre la salud pública en Cauquenes, nunca contestó sobre los sobre las torres de alta tensión que van a poner acá en NAME. Salud pública. Contestemos antes de que. Claramente. Sí, bueno, yo todavía no he asumido la alcaldía, pero para nosotros una de las razones de los lexmotiv, de las razones por las que estamos en este momento acá, ya, bueno, ya a punto de asumir esta alcaldía, tienen que ver con razones medioambientales. Entonces, ya estando en el cargo, vamos a investigar profundamente el tema de las torres de alta tensión y obviamente todo lo que perjudique a la comunidad, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles porque no se han realizado. Así que ese es un tema que vamos a realizar, que tenemos pendiente, que están investigando ya, pero lo mismo, yo en un mes más asumo en este momento, lamentablemente, que aunque me encantaría, no me puedo hacer cargo de un montón de temas, pero sí, de todas maneras va a ser una de nuestras prioridades. Nos preocupa que Cauquenes se transforme en zona de sacrificio más allá de lo que ya consideramos que es, y el tema de las torres de alta tensión es un tema de alta preocupación también para esta alcaldía. La misma persona ha sido un alcance sobre los temas de salud. ¿Qué sello le va a dar usted a la salud municipal? Usted además es una persona que tiene experiencia en estas materias, en algún momento también estuvo a cargo de centros de salud de administración municipal, por lo tanto sabe del tema. Así es, bueno, el enfoque que nunca debió haber perdido, que tiene que ver con la salud familiar, que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con la cercanía, con la ciudadanía, con la educación también, el enfoque que debió haberse dado, por ejemplo, a esta pandemia, que se atacó el síntoma, cierto, cuando ya estaba y no se previno, así que aquí hay que cambiar, y yo sé que muchos funcionales de salud saben trabajar ya desde ese sistema, y es lo que vamos a desarrollar. Muy bien, vamos a leer otros comentarios porque están llegando muchos y después se nos van a acumular alcaldesas, y ahí aprovechamos también de ir sacando preguntas. Poner atención en educación especial, por favor, dice Paula Suazo, un tema que también es de muchísima importancia. Claudia Mardones dice, un cauquén es de esperanza, alegría, progreso, con transparencia, honestidad y gestión, con la nueva alcaldesa vamos camino al desarrollo. ¿Qué le parece todas estas muestras de cariño, pero también mucha fe puesta en lo que puede ser su gestión, en el desarrollo que se pueda alcanzar? Sin duda que es un desafío sumamente grande ver cómo las personas tienen muchas esperanzas cifradas en lo que puede ser el éxito de su gestión, alcaldesa. Bueno, primero decir que, bueno, desde el principio sabía la responsabilidad de lo que esto implicaba y la asumo como tal. Agradecer todas las muestras de cariño que han presentado y llamarlos a trabajar todos y todos en conjunto, porque esto no solamente se hace desde la alcaldía, sino que a través de la comunidad. Vamos a necesitar que la comunidad también se empodere, que la comunidad también haga, y no solamente exija, ¿cierto? Como lo hicimos, lo hemos hecho nosotros, yo he participado en movimientos territoriales y sociales desde siempre. Así que, bueno, vamos paso a paso de la forma más profesional, ¿cierto? Técnica, poniendo todas las capacidades a disposición, desarrollando este proyecto, que si bien es ambicioso, sabemos que también es muy aterrizado y relacionado con lo que tiene nuestro territorio. Ya en estos pocos días he tenido una serie de pequeñas reuniones, como decía Felipe más atrás, he seguido en contacto, obviamente, con la comunidad para poder ir ya enfocando, escuchando todos estos proyectos que tenemos que desarrollar y buscar también aliados. A mí me interesan principalmente los aliados desde la comunidad, todas esas voces que en algún momento no fueron escuchadas, los proyectos que no fueron desarrollados, que son muchísimos, y muchos de ellos ni siquiera implican una inyección tan grande de recursos, ¿ya? Hay mucha voluntad, voluntariedad en esto, así que creo que podemos ir paso a paso, pero con la ayuda de todos y con paciencia, por favor. La verdad es que, bueno, yo todavía no hemos recibido, nos van a entregar una carpeta con toda la información que nosotros solicitamos, ¿cierto?, para poder hacer este proceso de traspaso de la municipalidad. Entonces, un poco de paciencia, porque por lo que estamos viendo, vamos a tener que reordenar muchísimo, transparentar muchísimo y probablemente ese va a ser el sello de la primera parte de la gestión. Todo lo que podamos hacer de inmediato, obviamente, se va a hacer de forma inmediata, pero el sello inicial tiene que ver con eso, con ordenar, con transparentar y comenzar desde ya a profesionalizar la gestión. Justamente eso, eso le quería consultar, tal vez si pueda contar un poquito más, si es que ya se está desarrollando este proceso de traspaso, por lo menos desde el punto de vista de la información, de entregar, no sé, documentación referente al municipio. Y lo otro también relacionado con eso, si es que fijó alguna reunión con el actual alcalde y si es que la llamó después de su triunfo. Sí, bueno, se está realizando precisamente este proceso de traspaso. Ya hemos tenido reuniones el jueves de la semana pasada con la señora Ilse Aranís, que es secretaria municipal, funcionaria de carrera y que ella es encargada precisamente de realizar estos traspasos para hacerlo de la mejor forma posible. Ella nos sugirió cierta información y nosotros también como equipo que ya comenzamos a trabajar solicitamos algunos otros puntos que no se habían desarrollado. Así que sí, se se ha realizado ya, estamos trabajando para ustedes ya, desde ya. Número uno, en el segundo... ¿Se la llamó la alcalde, no? No, no me ha llamado la actual alcalde. Al menos yo no tengo su teléfono, así que puede ser que se me han pasado muchas llamadas por lo mismo, de teléfonos desconocidos y puede ser que lo haya hecho. Lo que sí, Jorge Muñoz llamó a las nueve y tanto del día, de ese mismo día domingo, del domingo donde fueron las elecciones, ¿cierto? Y después mandó un mensaje de felicitaciones. Así que yo no tenía tampoco su teléfono, después me lo hicieron llegar y ahí me pude dar cuenta que había llegado ese mensaje. Que en sí fue a reconocer, ¿cierto? El triunfo y a conversar ya directamente hacia el lugar donde fue que ocupamos como comando, ¿cierto? El día de las elecciones, que es el espacio MAC, el lugar del movimiento Acción Ciudadana. Y fue Domingo Leiva que él llegó así en forma personal a reconocer el triunfo y a conversar en algún momento. Fue un texto que yo consideré también muy caballeroso, muy de fair play. Y fue a tempranas horas, además. Yo me acuerdo que estábamos transmitiendo en directo en la Géminis en ese instante y fue como temprano el reconocimiento. Tenemos más mensajes. Voy a proyectar aquí a Francisco Veloso, Participación Ciudadana es la clave, dice Mónica González Díaz. Los mejores deseos de éxito a nuestra nueva alcaldesa. Volveremos a sonreír y avanzar. Gracias, Mónica. Cris Saldi se vamos por el cambio. Martín Ignacio, ¿qué piensa respecto del basural autorizado que se encuentra en el barrio Estación? La compra de chatarra, que sin duda es contaminación tanto ambiental como visual dentro de la ciudad. Bueno, sí. Obviamente hay que tomar cartas en el asunto. Hay muchas cosas que no se han realizado porque tampoco hay actualización, por ejemplo, del plano regulador, que ese nos pueda ayudar a ordenar precisamente que no hayan este tipo de basurales en un lugar tan transitado de la ciudad y tan cerca de donde vive gente, ¿cierto? Que no son los mejores lugares como para que esto se desarrolle, al igual que, bueno, hay muchas cosas que se tienen que regular a través de este plano regulador, que hay que actualizar, ¿ya? Que se ha hecho pero solamente en parte y que tienen que ver, por ejemplo, con la instalación de viviendas, de comunidades cercanas, por ejemplo, a donde se produce carbón, donde se realizan las tesas, ¿cierto? Los ladrillos, o al revés, la instalación de estos hornos en los lugares donde antes había población. Entonces, todo ese tipo de cosas se tiene que ver, se tiene que regular. La verdad es que tenemos mucho trabajo por delante, pero paso a paso y sí, lo tenemos contemplado, Martín e Ignacio, intervenir la ciudad en general. No solamente eso es espacio. Bueno, hay más mensajes. María Paulina Barrientos Plaza, dice Linda, mi alcaldesa. Claudio Gallego dice, saludo alcaldesa desde el sector Santo Toribio, camino a Sausal, espero haga proyectos para los emprendedores, yo me dedico a la crianza de aves, solo dependo de mi venta de huevos, espero que ponga énfasis en eso, mi querida alcaldesa. Sí, me acuerdo muy bien de Claudio, que en algún momento él pidió que pasáramos por el sector de Santo Toribio yendo hacia Sausal, que jamás iban a hacer campaña para ese lado, y tuve la oportunidad de conocerlo precisamente, y sí, vamos a tener un enfoque muy importante y un apoyo muy importante a todos y todos los emprendedores, ¿cierto? Especialmente de las los emprendedores, las pequeñas empresas, ¿cierto? Que son, que sabemos que son los que entregan más trabajo y los que potencian más la economía local, que es nuestro objetivo. Hay muchos mensajes de cariños y deseos de éxito, alcaldesa. Dentro de lo que fue la campaña, y usted también de cierta manera lo dijo, que una de las primeras medidas que se va a tomar va a ser, ¿verdad? La transmisión de los consejos municipales, me imagino que a través de plataformas electrónicas. Pero, también, algo, un sello súper fuerte dentro de su campaña fue la participación ciudadana, y desde ese punto de vista, ¿cómo va a integrar también en su administración municipal la participación ciudadana, que es finalmente la forma en que usted también llega a liderar el municipio? Bueno, una de las primeras medidas que debemos tomar es volver a reactivar el COSOC, el Consejo de la Sociedad Civil, que en este momento no funciona, me parece, hace unos cinco años, algo así, que ya es bastante. En ese COSOC, como dice el nombre, es un consejo que ayuda a la alcaldesa, a los miembros del consejo, a los concejales también, a conocer cuáles son las necesidades efectivas de la comunidad. Esa es una parte. Otra parte también tiene que ver con presupuestos participativos y también con consultas ciudadanas. De esa forma se va a ir haciendo efectiva, precisamente, la participación de la comunidad. Y lo otro, vamos a ver la posibilidad de que algunos consejos se lleven hacia los distintos barrios y o sectores rurales también de la comuna. La idea es que esta sea una alcaldía y un consejo en terreno. Que realmente estemos ahí para saber de primera mano, de primera fuente, cuáles son las necesidades de la ciudadanía y pensar y desarrollar en conjunto soluciones para los temas. Bueno, tenemos que leer también comentarios de todos los sectores, alcaldesa, y la señora Nieves Pérez dice, ya con el cambio de nombre que dice va a ser, me imagino que a las poblaciones que tienen nombres de personas que se relacionaron con la dictadura militar, se ve que no es independiente, que tiene ideología de izquierda, no lo puedo creer, así se conoce a las personas. No, la verdad es que no entendí tampoco lo del tema, ah, del cambio de nombre, tiene que ver con los puentes y la, ah, y las poblaciones, probablemente. Ajá, bueno, hay que entender que estamos en democracia y que de hecho queremos desarrollarla, principalmente aquí en Cauquien, creo que estamos al debe con ese tema y para eso son las consultas ciudadanas, entonces ahí la señora Nieves también va a tener la oportunidad de decir, yo no quiero que hayan cambios de nombre, esto se desarrolla no solamente acá, sino en todos los lugares, con cambios de calle, donde por ley incluso tiene que haber participación ciudadana, entonces no tiene que ver con una ideología y otra, sino que tiene que ver con acostumbrarse a vivir en democracia en realidad. Rodrigo Aravena dice, todos pusimos nuestra confianza en usted, ilusionados en cambiar Cauquienes, sabemos que usted no nos defraudará, doña Nery Rodríguez, todos ahora ayudar en este cambio. Qué importante es eso, que todos y todas ayudemos en este cambio. Julio Venegas dice, se nota la transparencia en sus respuestas, una alcaldesa que da una respuesta en el crecimiento de Cauquienes, una dama educada, dice también. Muchas gracias. Felicidades para la nueva alcaldesa de Cauquienes, desde Santiago, estamos siendo internacionales, a nuestra silla internacional también, un saludo. Sí, comentar también, comentar que, bueno, han ido apareciendo muchas historias de qué es lo que pasó el día de las elecciones. Hay mucha gente que no solo en Cauquienes se reunieron en familia a escuchar los resultados de la votación, pero también en distintos lugares de Cauquienes y donde hay cauquininos en otras partes del mundo también lo hicieron, estuvieron pendientes de todos los medios radiales que tienen a través, bueno, estas plataformas de internet con las que pudieron conectarse y estuvieron pendientes de los resultados. Así que hay historias bien bonitas también que han llegado respecto a eso. Aquí tenemos otra pregunta de Sebastián Torres Enríquez. Pregunta, Pato, dice, por las postas rurales y encontrarás una excelente respuesta en ello. A pedido de Sebastián, que ya conoce la respuesta, veo, ¿cuál es su proyecto que tiene que ver con las postas rurales, alcaldesa? Que también es una situación importante, sobre todo para los habitantes de esta comuna que viven en sectores más alejados y que de repente se les imposibilita venir a los centros de salud que están en la ciudad misma. Sí, una de las preocupaciones más importantes de las personas que viven en los distintos sectores rurales de Cauquienes es precisamente el Estado, ¿cierto? Y la entrega de salud desde las postas. Así que sí, tenemos buenas noticias. Vamos a mejorar la infraestructura de estas postas. Queremos también mejorar y aumentar la cantidad de personas que trabajan ahí, generando idealmente dobles turnos en cuanto a paramédicos, para que la población realmente se sienta, se sienta protegida, considerada en los temas de salud, ¿cierto? Y con paramédicos que estén dispuestos a trabajar con y desde la comunidad, no solamente cuando ya la enfermedad está encima, digamos, sino que en forma preventiva, llegando hacia las comunidades y no solamente que las comunidades acudan a ellos. Eso es parte también de esta forma de hacer salud, ¿cierto? Que es la salud familiar y comunitaria. Vamos con otra pregunta, alcaldesa. Están muy participativos los cauqueninos en línea hoy día. Hola, felicitaciones, ¿qué va a pasar con el comercio ambulante en nuestra comuna para los cauqueninos? Ya que hay muchas personas que subsisten de este, reitero, por la gente de Cauquienes. Sí, desde ya estamos buscando soluciones para que este comercio ambulante no esté, no tenga que estar obligado a estar, digamos, en las calles y con eso se expongan, tanto ellos como a la población en general, a la posibilidad de contagio por COVID. Así que desde ya estamos trabajando y buscando soluciones. No puedo adelantar mucho porque todo esto son proyectos, pero ya están conversaciones específicamente un lugar donde queremos que el comercio ambulante pueda instalarse. Bueno, a propósito de esto, una de las formas que usted también veía como reactivación económica era dar empuje a las pymes, era generar rutas turísticas. Sin embargo, da la sensación que para conseguir un real potenciamiento se necesita también de socios estratégicos, ¿no? Que estén más o menos en la misma parada, como dice uno, o que se potencie la zona y a veces, o uno tiende a pensar que la forma más fácil de potenciarse, por ejemplo, para el crecimiento, haciendo, no sé, rutas sustentables, de turismo, qué sé yo, es asociándose con los, con las otras dos comunas de nuestra provincia. Entonces le quiero consultar referente a eso, alcaldesa, si es que está previsto armar lazos más, más, más férreos con las comunas costeras, con chanco, con peyugue, si es que ya existe alguna conversación previa entre los alcaldes electos de todas estas comunas, si es que existe la disposición a generar quizá un proyecto a largo plazo, a largo plazo, digo, donde las tres comunas se potencien y así la provincia, recordemos que las tres comunas de nuestra provincia pertenecen a las zonas rezagadas de la región del Maulín. Así es, precisamente, las tres comunas, cauquienes, chanco, peyugue, bueno, y bien pedrado también, que no pertenece a la provincia, pero que tiene la misma condición de zonas rezagadas, es importante que tengamos la visión y la oportunidad de potenciarnos, ¿cierto?, entre sí. Cauquienes, por un lado, para dejar de ser zona de paso, y también para para desarrollar ciertos tours, como decías tú, en conjunto, y también poder generar proyectos en conjunto que nos permitan, por ejemplo, pavimentación de caminos, y no como lo típico que pasa que se pavimenta esta parte aquí para allá era Cauquienes, postularon, y esto para allá era Canco, qué sé yo. Para eso, desde la semana pasada, hemos tenido conversaciones con con el alcalde electo de la comuna de Chanco, Marcelo Waddington, y también con la señora María de la Luz, ¿cierto?, ella es de alcaldesa electa también, y actual alcaldesa de la comuna de Piyugue, y tenemos en Ciernes un convenio a realizar entre las tres comunes, que yo también creo que va a ser un hito histórico, así que estamos en plenas conversaciones, probablemente van a tener más información muy próximamente. Entonces, ¿está dentro de los planes hacer este tipo de instancias provinciales, con las tres autoridades, trabajar más en conjunto? Exactamente, establecer estas alianzas estratégicas que también nos van a hacer a las tres comunas. Vamos a ir con otros mensajes, alcaldesa. Francisco Aravena Ortiz dice, felicitaciones a la alcaldesa, esperamos cambios importantes para Cauquienes y avances, también se necesitan cambios dentro del municipio, optimizando los recursos humanos. Saludos. Rodrigo Arellano dice, profesores más dedicados a llenar papeles que a educar con una carga y un agobio laboral que raya en lo absurdo, es como estar probando qué tanto aguantan por piedad algo de sentido común, sobre todo en el cambio de directivos usilánimes. ¿Qué opinión le merece este comentario, alcaldesa? Sí, efectivamente y sobre todo durante este tiempo de pandemia, tengo muy claro que la carga laboral de los profesores ha aumentado, que no siempre hay disposición de equipos, que muchos de ellos han tenido que comprar ciertos sus propios computadores, han tenido que ocupar tiempo y bueno, desde su casa, el tiempo de su familia, lo hacían ya desde antes, pero ahora aún más. Así que eso de todas maneras se va a tener en consideración en esta próxima administración. También referente a educación, María Cecilia Castillo Villegas dice, por favor, que vea el grave problema de la escuela 73, la escuela doctor Mesa, referente a esas instalaciones que están abandonadas, me refiero. Sí, esa escuela lamentablemente ya no pertenece a la municipalidad, fue vendida, bueno, por, por, me parece que en el periodo anterior del actual alcalde. Hace varios años, claro. Sí, sí, hace varios años ya, así que no depende de, directamente de la gestión municipal, pero al parecer van, van a haber proyectos inmobiliarios que se van a desarrollar en el, en el lugar y así ya vamos a terminar con el problema relacionado con la presencia de plagas, ¿cierto? La presencia también de grupos, de personas que iban a tomar, que también había presencia de drogadicción, nichos como para que se desarrolle delincuencia, entonces, según, yo no, no es, esto no es en forma oficial, pero hay un proyecto inmobiliario que se va a desarrollar en el sector y con eso ya, por suerte y después de muchos años va a terminar el problema que implicaba tener la escuela 73 ahí y esa tremenda infraestructura totalmente abandonada. Temas que tienen que ver, me imagino también, en esta preocupación de las personas con la seguridad, como hizo usted, la escuela 73 es un terreno igual, bien grande, lo mismo que pasaba con el regimiento o ex regimiento Andalien, que también próximamente tiene que comenzar la construcción del nuevo hospital ahí, pero hubo casos delictuales en ese lugar. Lamentable, sí. Y dentro de eso, teniendo en cuenta la seguridad pública y estos lugares que en su momento también ayudan a que aumente tal vez la sensación de inseguridad, ¿cuáles van a ser sus sellos en esa materia de seguridad pública? ¿A dónde cree que tiene que orientarse los trabajos en esos aspectos de la Comuna de Cauquenes? Bueno, hay muchos aspectos a mejorar en cuanto a seguridad, para empezar mejorando la iluminación, ¿cierto?, en muchos sectores, eso ya disminuye la posibilidad, ¿cierto?, de que haya delincuencia, también disminuyendo la cantidad de, y generando más espacios verdes, más espacios donde se pueda hacer comunidad y que la comunidad también los pueda cuidar y ya no sean espacios donde los jóvenes no encuentren actividades que hacer y no queda otra más que de repente tomar, consumir alcohol, digamos, o drogas. También se quiere, vamos a realizar de parte de, o sea, vamos a realizar de parte de la municipalidad algo que no se ha hecho hasta ahora, que es seguridad ciudadana, que sí se ha desarrollado en otras municipalidades, pero con un sello muy comunitario, muy cercano a la gente también, ¿ya? Y pensando principalmente en, bueno, para empezar, la cercanía con la comunidad porque es importante que nos, que se conozcan, que nos conozcamos entre todas y todos y determinar de inmediato quiénes son y más fácilmente las personas responsables de ciertos actos delictuales y también para protección de la gran cantidad de adultos mayores, especialmente aquí en el centro, que normalmente se vienen, por ejemplo, a pagar al banco, a las cajas de compensación, etcétera. Claro, ahí ayuda también con los adultos mayores, ¿no? Que en estas épocas de bonos y cosas también se han visto un poco vulnerados. Hay otras preguntas, alcaldesa, yo no sé si esto le competa a usted responderlo porque usted todavía no asume, pero dice consultarle a la señora Nery por qué se autorizó a la empresa de basura, a tener su base de operaciones dentro del barrio urbano. Sí, la verdad es que todavía no me compete, pero eso tiene que ver con lo que comentaba yo antes, hay que actualizar el plano regulador para que no pase ese tipo de, no sigan ese tipo de circunstancias, digamos, de situaciones. Vamos con otro comentario o consulta. Carolina Muñoz Olivos dice, le deseo la mejor. Sabemos que le viene una tarea difícil, le va a costar los primeros años para ordenar, pero que es una gran mujer que va a saber sobrellevar a Cauquienes y pedirle como representante de la feria que evalúe la posibilidad de que vuelva a su lugar de origen para no perder nuestro patrimonio cultural. Una interesante pregunta, porque claro, por asunto de la pandemia, las ferias se trasladó de lugar, pero en la práctica son pocas las ciudades que han trasladado sus ferias libres desde los lugares donde se han instalado históricamente, digamos. La mayoría de los lugares siguen funcionando tal cual, teniendo en cuenta que son lugares abiertos, qué sé yo. ¿Está dentro de sus consideraciones de que la feria libre vuelva en un futuro cercano a su dirección más tradicional? Sí, bueno, es un tema que vamos a tener que desarrollar y conversar en una mesa de trabajo donde obviamente estén incluidos los dirigentes de los feriantes, así como es Carolina, estén también incluidas las autoridades de salud, ¿cierto? Y pensar la mejor forma de volver, de conservar este patrimonio, pero sin poner en riesgo la salud de la población y de los mismos feriantes también. Pero todo indica que todo va hacia ese lado. Pero debemos conversar y ver, como decía antes, las mejores condiciones, cómo van a poder desarrollar nuevamente la feria acá en el centro. Bueno, y también ver cómo sigue la pandemia. Lamentablemente hoy día a nivel nacional es el segundo día con mayor casos de coronavirus cuando ya supuestamente esta pandemia debía seguir en bajada y no se ve aquello. Tenemos otros comentarios, alcaldesa. Sacar el comercio ambulante, usar el persa que está vacío, dice, y usar el mercado, ya que hay mucho puesto de verduras que pueden ser usados y ya no vender verduras y frutas en la calle, dice Valkiria Acevedo. Por ese lado va más o menos lo que estamos intentando gestionar. Ya, dar como un lugar más definitivo a los comerciantes ambulantes. Ya, muy bien. Están buenas las preguntas de nuestra gente y le van sacando cosas a la alcaldesa. Bueno, periodistas me salieron hoy día los chiquillos. Sí, qué bueno que haya harto interés, la verdad. Me agrada muchísimo y harta participación. Tenemos más de 280 personas en estos momentos conectados. Tenemos más saludos. ¿No entendí esa pregunta? Pasamos a la próxima. Sí, sería a Jorge Muñoz a mi contendor. No, ellos están como bien perdidos, ¿no? Sí. Fue como raro. Sí. A Jorge Vázquez le mandó saludos, que es parte del equipo, sí. Ahí sí. A él lo apoya. José Ignacio Contrera, Aurellana, dice, ¿cuánto tiempo tiene estimado de duración tendrá la auditoría externa? Ah, mira, una importante pregunta. Muy bien, José Ignacio. Sí, estamos analizando las propuestas de las empresas. ¿Ya tiene propuestas? Sí, estamos en conversaciones con empresas, la verdad es que de auditoría grandes, no pequeñas, como para que puedan desarrollar el mejor trabajo precisamente en esta zona. Pero no puedo dar más información con respecto a eso. Especialmente con respecto a ese tema, pero la auditoría se va a llevar a cabo. Ya, eso fue un compromiso y está zanjado que se lleva así o sí a cabo. Pero, ¿de acuerdo? Ya, aquí hay otros comentarios que son como internos, parece. Bueno, otra de las características de nuestra gente, donde le declararon su amor el otro día aquí a Patricio López, no sé si usted conoce a ese periodista. A veces conversan entre ellos y hasta yo quedo colgado. Acá tenemos otra pregunta o comentario. El medio ambiente, por favor, en Santa Sofía es irrespirable, nadie nos ayuda, los hornos de carbón son demasiado, le pedimos su ayuda, dice Caterin Alejandra. Sí, Caterin, bueno, es uno de los temas en los que yo sí tengo mucha conciencia. De hecho, una miembro del equipo forma parte del sector, o sea, vive en el sector Las Calicheras de Santa Sofía, que es uno de los más afectados también con este tema. Así que, lo mismo, el tema del medio ambiente es prioridad y a través del plano regulador podemos, valga la redundancia, regular todas estas situaciones. Pero también en este tipo de casos, alcaldesa también se produce en otras dinámicas, ¿no? Porque aquí hay dos grupos quizás en conflicto. Por una parte, evidentemente, las personas que viven ahí es poco humano, que estén respirando humo, sobre todo por los niños, por los ancianos, qué sé yo. Pero también hay emprendedores, podríamos decir, de carbón que viven de eso, que tal vez es la única actividad que desarrollan en la vida. Entonces, también no es tan fácil decir, ¿sabe qué? Usted hacía carbón y ahora tiene que plantar tomate. Porque sería cambiarles también, entonces, ¿qué tipo de soluciones hacer en este tipo de casos donde hay conflictos dentro de una comunidad, pero donde se les tiene que dar de cierta manera apoyo a ambas partes, digamos? Bueno, a través del diálogo, de buscar soluciones en conjunto también. Bien, hay formas de todas maneras, pero efectivamente no pueden convivir, eso está claro, comunidades junto con los hornos a carbón. Ya, a ver, tenemos acá otra consulta o comentario. Ah, dice, cuente con mi hermano Bartolo Saavedra, un pequeño agricultor de hortalizas y verduras. Mire, apoyo ahí. Sí, hacia Pocillas también, saludado a don Bartolo. ¿Qué pasará con el río de Cauquenes, ya que era un balneario muy lindo y que congregaba a muchas familias cauqueninas, alcaldesa? Dice Luis Medel Durán. Sí, bueno, sabemos que es un proyecto muy sentido precisamente por la comunidad. El hecho de que vuelva a transformarse en un balneario el río Cauquenes y vamos a hacer todas las gestiones posibles para que esto sea así. Así que voy a hacer un llamado, un llamado a informarse. El próximo 13 de junio hay elecciones de gobernador o gobernadora regional, ¿cierto? Entonces el llamado es a informarse para ver por quién votar, porque de esa forma podemos también ayudarnos a traer más recursos y posibilitar desarrollar todos estos proyectos en la zona. Porque esas son cifras, ¿cierto?, que la municipalidad no maneja y que se traen desde el gobierno regional y que para poder desarrollar necesitamos precisamente de ese apoyo. Pero sí es un proyecto que tenemos en vista y que queremos desarrollar. Hasta ahora lo que tenemos entendido es que este proyecto no ha llegado al gobierno regional. Precisamente, así como lo habían comunicado hace un tiempo atrás. A propósito de las elecciones de gobernadores regionales, alcaldesa, me han dicho, me han comentado por ahí, que a usted la han visto con uno de los candidatos que pasó a balotaje, con una candidata para ser preciso. Sí, bueno, de hecho se puso en contacto con nosotros una de las candidatas, la candidata, porque es un candidato y una candidata que va en esta elección. Cristina Bravo. Exactamente, Cristina Bravo y, bueno, nosotros dijimos, perfecto, venga, porque tiene que conocer en terreno y con la disposición de ella de venir, cuáles son las necesidades de Cauquiena. Ella ya había venido a la zona, por lo que conversamos y la gente también la conocía y la reconocía. Así que estuvimos en distintos puntos claves de Cauquienes, incluyendo el río, ¿cierto?, mostrándole cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo. Estuvimos en el teatro también, estuvimos en los puentes del barro Estación, solicitando que ella se había comprometido con la realización de un bypass, ¿cierto?, que es tan necesario, reiterándole que estábamos atentos a esos compromisos que ella había asumido desde antes. Y el río Cauquienes, estuvimos también por la venida de doctor Mesa, así que sí, pues esperamos que efectivamente ese acercamiento que implica un compromiso, efectivamente se cumpla, y por eso es el llamado a informarse a la población, principalmente. ¿Pero hay una alianza formal, por decirle un nombre, una alianza, un compromiso formal de apoyo, o hay acercamientos solamente? Hay acercamientos, lo que pasa es que, bueno, yo provengo de un grupo independiente, ¿cierto?, y los represento también a ellos. Entonces, yo no me puedo comprometer efectivamente con ningún partido y ni siquiera con otras personas que estén en forma independiente sin haberlo conversado antes y acordado en asamblea de la forma en que lo hacíamos. Así que nos parece de todas maneras, y me parece de todas maneras, un muy buen indicio que ella se haya acercado a conversar y que haya accedido acompañándonos a todo esto. Ok, usted al pasar dentro de esta parte, mencionó al teatro, que estuvieron en el Teatro Municipal de Cauquenes. Usted también ha sido una apuesta dentro de su programa a la cultura, dentro de eso tal vez sería importante saber qué opina de la condición en que está el teatro, en que parece que tienen que pasar 12 años para que se hagan obras en Cauquenes. El estadio estuvo mucho tiempo y aún así hay críticas de que no está bien hecho, que lo inauguró el presidente de la República, supuestamente no hay imágenes de eso, porque al parecer hay problemas. Pero partamos con el teatro primero, su opinión respecto a eso y a la cultura de nuestra comuna, y luego pasamos al tema, al otro. Yo creo que la imagen más drástica de lo que ha pasado con la cultura en esta comuna es precisamente ese teatro abandonado y utilizado como bodega. Yo creo que es la imagen más drástica y una imagen que obviamente queremos cambiar. Sabemos que el proceso de la construcción del teatro se detuvo en algún momento por el tema de la pandemia, lo sé porque participé en la parte del diseño, haciendo uso de nuestra participación ciudadana, que efectivamente nos fue... Yo recuerdo que en algún momento, y usted me corrige si es que estoy equivocado, pero que ustedes también, como grupo independiente en ese entonces, por ahí criticaron de que los llamados a participación ciudadana eran como de un día para otro, con bien poca disposición a que efectivamente participara la ciudadanía. Sí, con muy poca publicidad, por ejemplo. A nosotros, de hecho, el llamado a la invitación nos llegó desde el nivel regional y no comunal, y de hecho después de participar, porque fueron varias instancias de participación, de participar, dejar nuestros correos, dejar nuestros teléfonos, tampoco fuimos llamados a la última parte y también, bueno, supimos la especie y obviamente participamos nuevamente, pero sí, lamentablemente no se valoraba precisamente la participación ciudadana en la gestión actual y la gestión que duró estos 12 años. Sí, pero bueno, lo importante y el tema, bueno, es el tema de la posibilidad de recuperación del teatro, y estamos muy cerca Ad Portas y vamos a empujar todo y realizar las gestiones necesarias para que efectivamente ese elefante blanco, cierto, vuelva a ser el centro neurálgico de la cultura y de, ¿por qué no quizás desarrollar, por ejemplo, el cine que nos hace falta en nuestra ciudad? Al igual que reactivar la Casa de la Cultura, hay varios temas que se van a realizar desde algo tan básico como, por ejemplo, el cambio de horario. Actualmente la Casa de la Cultura funciona desde las 9 a las 5 de la tarde, y si tú te fijas son horarios que coinciden con los horarios de trabajo, con los horarios que los niños están en el colegio, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento hacemos cultura, hacemos los talleres, utilizamos? Entonces, partiendo desde eso tan básico, se debe realizar un cambio. Sí, así que son uno de los puntos y temas que creemos que son importantes dentro de esta comunidad. Te pido un paréntesis, alcaldesa, de que estamos hablando de cultura, para invitar a los más de 280 personas que están conectadas. Cauquenes.net es media partner del Teatro Regional del Maule. Se está realizando un concurso súper interesante para los niños, niñas y jóvenes, donde tienen que escribir una plana referente al teatro o a las artes escénicas. El concurso se llama El Teatro y Yo. Tienen que enviar su trabajo acompañado de una ilustración, de un dibujo. Hay premios, hay tabletas, hay una serie de cosas del Teatro Regional del Maule que se ponen con los premios. Y además, sus trabajos van a ser publicados en cauquenes.net.cl y en otros tres medios de la región del Maule. Así que aprovechen, participen. En Cauquenes hay muchísimo talento en cuanto a cultura, escritores, poetas. Por lo tanto, es la forma de demostrarlo. Y también, próximamente, podremos tener ahí una sorpresa con Explora de la Universidad de Talca. Estamos ahí en negociaciones. Y además, este fin de semana es el fin de semana, el Día del Patrimonio. Lamentablemente, existe solo una actividad oficial que está en la página del Día del Patrimonio, que va a ser una charla online sobre patrimonio de la provincia de Cauquenes. Súper interesante. Un expositor muy joven. Es mañana, a las 10 de la mañana. Un expositor muy joven, muy bueno. Así que la invitación es que se conecten, que vayan a la página del Día del Patrimonio. Busquen la actividad. Ahí está el enlace MIT. Perdón, se me ha olvidado la plataforma que se transmite, pero ahí está el enlace para que participen. Sí, MIT. Y si no lo puede ver mañana, les cuento al tiro que el domingo a las 7 de la tarde va a estar también Fernando Rodríguez en cauquenesnet.cl en un terrible de vivo para que también hablemos de patrimonio de la provincia de Cauquenes. Ya esta es invitación cultural, alcaldesa. Retomamos los temas. Y el tema del estadio, fíjese, no deja de ser llamativo, porque vino el presidente de la república hace poco tiempo atrás con harta chaya, harta bomba, como corresponde a un presidente de la república. Se inauguró la comisaría. Dentro de la pauta oficial también estaba consignada la inauguración del estadio. No hay imágenes del corte de cinta de la inauguración del estadio. Y por ahí se supo que hay problemas también con el estadio. Por ejemplo, Independiente de Cauquenes no podría jugar en el estadio actualmente, pese a que está remodelado supuestamente. ¿Tiene usted alguna información de aquello? ¿Le han comentado algo al respecto? Bueno, la verdad es que hasta ahora, al no estar todavía en la alcaldía, todos son absolutamente rumores. Así que desde el primer día, que va a ser el 29, porque el 28 es la ceremonia del cambio de mando, desde el 29, una de las primeras visitas que voy a hacer, junto con quien esté en la dirección de deporte, va a ser el presidente al estadio. ¿Ya nombró al director de deporte? La mayoría de los directores están nombrados y directoras. Va a haber harta participación femenina. Eso sí les puedo adelantar. No me ha querido dar ningún nombre la alcaldesa. No le he podido sacar un nombre. Oiga, sigamos aquí viendo los comentarios de los cauqueninos. Ya estamos casi en una hora de transmisión, pero hay mucha participación de la gente. No me pescan, dicen. Soy hincha de Independiente. Mira, justo. Se hará algo con el estadio para que Independiente pueda ser de local, no en Talca, ya que no pueden usar la localidad. Saludos, alcaldesa. Ojalá lean mi consulta para saber de primera fuente la respuesta, si va a apoyar a la institución que nos representa en el fútbol profesional. Bueno, la alcaldesa ya dio la respuesta un poquito antes, ¿verdad? Y va a tener que ver la obra, según lo que dijo la alcaldesa. Eso es lo primero. Hay que ver en qué condiciones efectivamente está el estadio, la cancha, los camarines, etcétera, para ver si está en condiciones. Y obviamente desde el momento en que ya esté la alcaldía van a estar abiertas, ¿cierto? La posibilidad de conversaciones con los dirigentes de los distintos equipos, ¿cierto? Que se desarrollan aquí en la zona. Claudia Miranda, no, Clau Miranda dice, sería muy bueno que además de presentar sus problemáticas, la gente también propusiera ideas para ayudar a la próxima alcaldesa dar más proactividad para con nuestra autoridad, hará más fácil su gestión. Felicitaciones, dice Clau. Muchísimas gracias, Clau. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que las autoridades siempre solucionen, entre comillas, todo. Y hay una baja participación ciudadana en general en el desarrollo de proyectos. Muchas veces se tiende a imponer también. Y estamos un poquito acostumbrados a esto y yo creo que tiene que ver más con eso. Hay que cambiar esa mentalidad y efectivamente atreverse a presentar proyectos e iniciativas desde la comunidad, porque obviamente van a ser bien recibidas y vamos a encontrar la forma de llevarlas a cabo en conjunto. Voy a, he tenido harto rato este mensaje en pantalla porque nos tira flores. Que a Cauquenesnet, el mejor medio digital de la provincia, muy bien Maximiliano. Saludos. Se ganó una anotación positiva, Maximiliano. Lo mejor para Cauquenes fue elegir a una gran persona, profesional, muy humana, y cambiará la cara de Cauquenes. Me gusta mucho tu consulta, dice alguien por ahí. Saludos a la alcaldesa de Cauquenes desde Curicó. Nery, Cristina, bueno, ahí la mención, Angélica, Merino con un corazón. José Ignacio Contreras Orellana dice Cauquenesnet debería ser el partner de la municipalidad. Bueno, siempre dispuesto a apoyar en todo, informativamente hablando. Patricio, hasta la pregunta que, a ver, Patricio, hazle la pregunta que hará por el smog en las, ah, por el smog en la ciudad, ya que no se puede respirar, sobre todo en las noches. Bueno, existe un centro de medición ambiental, supuestamente que ya está operando en Cauquenes, desde este año, o desde el año pasado. Desde el año pasado, sí, precisamente. Bueno, tenemos que ver los resultados de este centro ambiental, y dependiendo de eso, las medidas que se toman. O sea, ya tenemos el ejemplo de otras grandes ciudades, como, por ejemplo, Talca, ¿cierto? Y Santiago también, donde se van desarrollando restricciones, por ejemplo, al uso de leña. Ya se llevó a cabo el recambio de algunas estufas, ¿cierto? De estufas a leña, por estufas a pellet, por ejemplo, que van a ayudar bastante en disminuir y mejorar la calidad del aire. Especialmente, y es un tema que yo también vivo, a María Elena, que vivo en el centro de Cauquenes, y efectivamente, en invierno, sobre todo, el aire es irrespirable. Así que, está considerado. Un programa también súper interesante, el que usted menciona del Ministerio del Medio Ambiente, que, por supuesto, en la región lo lleva a cabo la Seremía de Medio Ambiente. No sé si ya se acabó el periodo de postulación, pero también estaba por ahí esa información para el recambio de calefactores. Lidia Murr Espiñeira dice que se incentiva en otros deportes, tenis, golf, kayak, algo que ayude a los niños y jóvenes que tengan cultura deportiva. Y afirmándonos de esta pregunta, ¿qué otras alternativas, o más bien recalcar algunos puntos de su programa, que también tenía, era bien abundante en temas de deporte y en apoyar otras ramas? Sí, así es. Bueno, Lidia, te invito a revisar precisamente cuáles fueron las propuestas relacionadas con deporte que van en esa línea. No solamente el fútbol, que sí es un deporte importante en la zona y es importante seguirlo desarrollando de la mejor forma. Queremos incluir también otros deportes que son menos conocidos, pero que tienen grandes exponentes aquí en la zona, que tienen que ver, por ejemplo, con bicicross, con los chicos. Queremos desarrollar un parque para skateboard también, ¿cierto? Para que puedan realizar sus piruetas en lugares seguros, ¿cierto? Y no escondidos en ciertas poblaciones como lo están haciendo en estos momentos. Queremos también desarrollar otros deportes como karate, hacer también mucha más, que la comunidad participe más haciendo no necesariamente deporte, sino que actividad física. Ah, esa actividad que debemos desarrollar en forma periódica, ¿cierto? Idealmente diaria y que nos mantiene sanos precisamente. Así que hacia allá va el objetivo de la gestión en deportes. No solamente relacionada con el fútbol, sino que ampliarse a otros ámbitos. Ampliar la gama. Sebastián Torres Enríquez dice, Pato Díaz, mañana se inicia la olla común organizada por el MAC. Para que sepa, amigazo, será martes, jueves y sábado. Entonces también todo el mundo que apoya además la Ollas Comunes. Y a propósito de eso, en materia social, ¿cómo se va a orientar su administración? Este tipo de iniciativa, ¿se va a estudiar una forma, por ejemplo, de apoyo para Ollas Comunes? Esta la realiza el MAC, es que usted tiene conocimiento de esa organización, pero también hay otras organizaciones en Cauquenes que están desarrollando y han desarrollado Ollas Comunes. Sí, bueno, la verdad es que a mí me sorprendieron algunas declaraciones de algunas autoridades diciendo que, tanto el año pasado como también durante años, que este año, que en Cauquenes no se necesitan Ollas Comunes. Esa no es la realidad. Efectivamente hay muchas familias que lo están pasando muy mal en este tiempo. Sabemos que Cauquenes es una zona de trabajo de temporada, que ya en invierno de por sí no se pasa muy bien. Se trabaja mucho en temporada estival, en primavera, en otoño también, pero en invierno es mucho más dificultoso y ahora toda esa temporada de trabajo se disminuyó. Tuvimos una cuarentena y sin posibilidad de poder salir, de tener permisos, muchas personas para salir a trabajar. Así que, de todas maneras, va a haber un aporte desde el municipio para el desarrollo de estas Ollas Comunes, pero para ello también necesitamos la ayuda y sabemos que están dispuestas principales, bueno, agentes, ¿cierto?, activos en la comunidad, las juntas de vecinos, hay Ollas Comunes que ya se están desarrollando, como por ejemplo la Villa Mercedes de la Esperanza, ¿cierto?, que manda un saludo grande ahí a sus directivas. y también está esta iniciativa que al igual que se hizo el año pasado desde el MAC, del Movimiento Acción Ciudadana, llamo a todos a ayudar, a dar nuestro granito de arena también, porque de verdad que hay muchas familias que lo necesitan y, bueno, mientras tanto, queda un mes todavía, un mes que es duro, que es junio, ¿cierto?, un mes en pleno invierno, que no va a estar a cargo, no vamos a estar a cargo nosotros de esta administración, así que vamos a necesitar toda la solidaridad desde la comunidad para poder desarrollar estas joyas comunes que, como decía antes, y repito, porque creo que es importante, sí son necesarias dentro de, para las personas, ¿cierto?, en nuestra comunidad. A propósito, usted decía que había cosas que no le iba a tocar ver, ¿verdad?, pero también teniendo en cuenta que producto de la pandemia su administración municipal va a ser más breve de lo que se acostumbra, porque efectivamente la nueva administración municipal en un tiempo normal debió haber partido en marzo de este año, por lo tanto, usted va a estar menos de cuatro años al mando del municipio hasta el momento, no sabemos si que se produce después con la Constitución alguna novedad al respecto, pero, ¿cómo se ha planteado eso en cuanto a estar menos tiempo? ¿De qué manera cambia quizá el planeamiento que se tenía en un principio? Bueno, la verdad es que como yo lo había dicho antes, este es un programa que fue bien ambicioso, pero también bien aterrizado, y creemos que se puede desarrollar durante estos tres años y medio. La única preocupación que tenemos, más allá de la pandemia, es las condiciones en que está actualmente el municipio, y eso ya lo vamos a saber, y transparentar también, obviamente, después de la auditoría externa, y también después del análisis, ¿cierto?, que vamos a desarrollar nosotros como equipo en cada uno de los departamentos de los cuales asumimos la administración. Así que, eso lo vamos a ir comunicando, transparentando, creemos que es básico continuar esta misma comunicación e interacción que tuvimos con la ciudadanía durante la campaña, y hacerlo también durante la gestión, creemos que es básico e importante. Mira, alcaldesa, el señor Patricio López, que tiene un club de fans, ya lo hemos señalado anteriormente, y alguien que le declaró su amor en un programa que lo invitamos en este mismo espacio, dice, ¿restricciones de quemas y vehicular están contempladas o no? Sí, antes a mí me encantaría saber qué le declaró el amor a Patricio López, ¿verdad?, su amor a Patricio López, gente. ¿Restricciones de quemas y vehicular? Sí, obviamente que están contempladas las restricciones de quemas y vehicular. Pero para eso es importante también no solamente restringir, no solamente generar multas, etcétera, sino que educar a la población, ¿cierto?, para que esto, desde, que haya conciencia de la situación ambiental en la que estamos y no se realicen. que exista una autorregulación en el fondo. Así es. Mire, tenemos acá a Lidia Mur Espiñeira que dice, más horas de educación física, talleres para que los niños puedan hacer deporte, no tantas clases y que estén todo el día sentados. Hay un consejo. Así es. Marilín Orellana dice, se necesitan fuentes de trabajo para Sausal. ¿Qué respuesta podemos dar para allá, alcaldesa? Sausal también, una zona de la comuna de Cauquén que también por ahí se ha visto un poquito letargada con el tiempo, ¿no? Ha ido perdiendo dinamismo. También uno de los problemas de estas localidades es que sus jóvenes a temprana edad tienen que emigrar por búsqueda, tanto por estudiar como por búsquedas laborales a futuro. Sí, pues de hecho Sausal y la zona entre Sausal y Name también tiene un muy rico patrimonio cultural y también natural. Así que obviamente nuestros esfuerzos y nuestro empuje va a estar enfocado precisamente en esa zona. Hay mucha agricultura familiar campesina también que se desarrolla actualmente y que queremos potenciar y sabemos que eso y ese turismo rural, ¿cierto? Va a través del turismo rural también queremos empujar. Sabemos que eso también va a generar fuentes de trabajo, fuentes de trabajo independientes también y que van a fortalecer la economía de la zona. Tenemos otra consulta de Angélica Merino. Dice, ¿qué sucederá con el DAEM? Sabemos que en muchas ciudades del país se ha eliminado ese departamento. ¿Es tan necesario fortalecer la educación pública? ¿En qué se basará su programa en ese ámbito? Sí, a partir del 2022 se van a desarrollar los servicios locales de educación, ¿cierto? Y ya no va a depender del municipio donde van a estar trabajando en conjunto, ¿cierto? Todo lo que pertenecía, digamos, al DAEM de Peyugüe, de Chanco, de Cauquienes y de Empedrado también y Constitución. Esas son las comunas, va a tener su sede, digamos, acá en Cauquienes y lamentablemente va a dejar de depender también del municipio, así que tenemos este poquito tiempo a menos que se genere la instancia como para poder apelar esta decisión y podamos desarrollar un poquito más. ¿Sí? Que usted me dijo que iba a estar a cargo de... Se me olvidó el nombre, pero me lo dijo. De una persona que tiene mucho conocimiento y expertise en este tema. Sí. Pero claro, y para... Pero nuestro enfoque va a ser precisamente fortalecer la educación pública, precisamente como dice Angélica Merino y sobre todo en estos tiempos de pandemia que está quedando tan al debe y si la relacionamos con lo que están haciendo, por ejemplo, los colegios particulares subvencionados que hay actualmente en la comuna. Seguimos con otros mensajes. Vanessa Monserrat Freire Saavedra dice bendiciones, sé que darás lo mejor alcaldesa. Por su parte, Fabiola Contreras dice ojalá que todos los directores que nombró sean personas probas, no arribistas porque de ahí vienen después los arreglines y empiezan las cosas truchas y a estirar las manos. Una aprehensión ahí que tiene Fabiola. Y se entiende la desconfianza en general en cómo se desarrollan las políticas públicas, cómo se desarrolla la política en general y qué es lo que han realizado no solamente a nivel ciudad, sino que la forma en que se ha hecho la gestión a nivel país. Así que sí, pues estamos tratando de elegir a las personas que tengan las capacidades, la experiencia y los conocimientos que sean más adecuados para llevar a cabo esta gestión, pero vamos a estar muy pendientes de lo que realiza cada una y cada uno de ellos, ¿cierto? y llevar este control que es importante donde también el control ciudadano es tremendamente importante, la fiscalización de parte de los concejales que para un municipio que quiere ser transparente resulta ser esencial, ¿cierto? Y obviamente si quienes sean determinados o por un lado no dan el ancho o se presentan situaciones no probas obviamente van a ser sacados del cargo. Tenemos más mensajes, tenemos mucha participación, le agradecemos a las más de 250 personas que todavía están conectadas, Magalisa Vedra Busto dice queremos todos los días las ollas comunes porque hay gente que lo está pasando muy mal. Sí, hay conciencia de eso de todas maneras. Una tarea sin duda grande, también hemos visto alcaldesa que tal vez no antes pero ahora también es una realidad evidente que hay muchas personas en cauquienes que viven en situación de calle y por lo tanto las autoridades comunales también tienen que hacer frente a esa realidad que es quizá la más dura de la pobreza también. Sí, es durísima y es una situación que nos tiene muy preocupados de hecho bueno el regimiento como ya era un lugar de albergue para muchas de esas personas y bueno vamos a vamos a tratar de desarrollar programas cierto donde podamos hacernos cargo de esa situación que afecta a muchas personas y que se hace mucho más pruda en este tiempo de invierno donde los vamos con otra vamos con otra pregunta alcaldesa dice ojalá que mejor es ese programa radial de la municipalidad que dan en la radio los jueves donde los conductores prácticamente le siguen el amén al alcalde con preguntas abiertas tal como este medio sí sí precisamente esa es la idea y que bueno efectivamente ese ese programa radial sea de acceso a toda la comunidad podamos llevar a representantes de la comunidad también para que vayan explicando sus proyectos sus procesos también abrirlo a preguntas así como se está haciendo acá queremos hacer como decía antes la gestión lo más transparente posible basados en la información en la comunicación así que sí Jorge Aníbal Cerda Valenzuela queremos una queremos hacer una mejora en relación a ese a ese programa pero está dentro de las intenciones suyas mantener ese espacio alcaldesa es que creemos que es un espacio que viene utilizado puede ser una plataforma informativa muy muy importante para la comunidad perfecto vamos con Cornelio Joel Escalona Moya dice simplemente mis felicitaciones alcaldesa también aquí Lidia Mur Espiñeira que ha tenido una connotada participación esta noche dice que no cambia alcaldesa su personalidad tan cálida y sencilla una vez que asuma voy a leer este porque me gustan me gustan estos que nos tiran un poquito de flores cauquenesnet aunque es cauquenesnet.cl un medio creíble muchas gracias no tenemos no tenemos las miradoras de Pato López pero tenemos gente igual nos quiere Angélica Larcón Díaz dice Nery nuevamente muchas felicitaciones somos varios profesionales de cauquenes que estamos en Santiago y en otras ciudades del país que podemos apoyar en las diferentes áreas de trabajo y así contribuir también al desarrollo de cauquenes qué bonito eso que se genere como la intención de colaborar con el desarrollo de las ciudades de distintos lugares y ya estamos recibiendo cierto apoyo de muchos profesionales que estaban muy pendientes de lo que iba a suceder acá y que quieren apoyar también la gestión de sus distintas visiones puestos de trabajo etcétera así que sí se agradece y siempre van a ser muy muy bien recibidas todos los aportes otro comentario Ricardo Verdugo no tengo duda de la gran capacidad compromiso honestidad y ganas de la nueva alcaldesa por un cauquenes mejor y más justo no será fácil por la crisis económica política y social pero nadie dijo que la vida era fácil el mejor de los éxitos muchas gracias un ex contendora y de la de la en algún momento digamos claro Lidia Muris Piñeira sobre todo para las personas asmáticas como yo me refiero que ahí estaba opinando referente a los temas del humo calidad del aire de la calidad del aire este nombre me pilló la primera parte Chopche Baquec y algo más dice me atrevería a decir que Cauquenesnet es el único ah bueno ahora me está dando vergüenza gracias gracias querido Chopche Crisal que pasará con los funcionarios que están con sumarios pendientes alcaldesa bueno obviamente esos sumarios tienen que ser realizados y obtenidos los resultados y dependiendo del resultado de esos sumarios vamos a ver que se realiza con cada uno de los funcionarios bueno hacer que antes no lo hice pero tú tocaste el tema un llamado a los funcionarios que están trabajando actualmente en las distintas áreas municipales de salud educación cementerio todas las dependencias que dependen del municipio a que no haya una preocupación extra cierto referida a la pérdida de su trabajo de sus funciones siempre y cuando éstas hayan sido desarrolladas en forma honesta cierto hayan sido desarrolladas con con honestidad y bueno y demostrando sus capacidades se van a mantener los funcionarios en sus cargos precisamente pero la mano no va a temblar en relación a quienes no lo han hecho así oiga alcaldesa a propósito de aquello nosotros también sostuvimos digo conversaciones con muchos candidatos a concejal y una de las cosas que en las cuales varios coincidían y de distintas tendencias era un poco el trato a veces bien poco digno que se les daba a las personas que iban a solicitar ayuda al municipio que primero las tenían una fila más allá del tiempo en que estemos por ejemplo ahora en invierno y con pandemia también es un poco extraño ver gente apiñada en lugares haciendo fila al intemperie entonces quizás sería importante saber si es que usted pretende tomar medidas al respecto de que exista una atención más centrada de las personas más humana y que no exista comillas esta denigración muchos candidatos y candidatas a concejales señalaban que incluso les había tocado ver cómo atendían a las personas en las escaleras entonces preguntarle respecto a aquello sí bueno comparto con los candidatos y candidatas a concejales que mostraron esta problemática porque efectivamente nosotros también a nosotros también nos las hicieron sentir en las calles durante la campaña las personas hablaban de este trato poco digno cierto poco humano también y también en el que muchas veces muchas de ellas decían yo no estoy acostumbrado a pedir y aquí tengo que contarle a un sinfín de personas cuál es cuál es mi situación y eso realmente es algo repito es algo poco digno cierto las condiciones también en que los hacen esperar es muy muy poca humana y eso es una de las de las formas que y fondos que queremos cambiar yo creo que para ser sincera yo creo que esto obedece una práctica clientelar a qué me refiero con eso con que y hay que explicar o sea no puede ser que un alcalde o una alcaldesa atienda un universo de 42 mil personas cercano a 42 mil personas en Cautienes obviamente no es una gestión eficiente y eso responde simplemente a personalizar las ayudas entre comillas o el cubrir las necesidades efectivas de la gente cierto y después lamentablemente hacer notar que se revisaron estas ayudas como repito entre comillas en búsqueda de por ejemplo un voto esa es una acción clientelar en el caso de la forma en que nosotros vamos a desarrollar la gestión ya lo estamos avisando ante antiprofesionalizar la gestión también tiene que ver con que las personas realmente sean atendidas por los profesionales que corresponden en este caso asistentes técnicos sociales que estén en las oficinas municipales y sean derivados a quienes corresponden pero que también estén en terreno pesquisando todas las necesidades de la comunidad entonces la atención es digna centrada en la persona cierto humana y territorial muy bien alcaldesa y a propósito también un poquito relacionado con esto tiene pensado en desarrollar una forma quizás más expedita por ejemplo para los sectores y las comunidades rurales que el municipio llegue hasta allá de manera más fácil más seguido no sé una instalación permanente en esos lugares sí de hecho instalaciones o oficinas permanentes es donde una persona idealmente de la comunidad pero contratada desde la municipalidad realice la mayor parte de las gestiones cierto municipales para eso también hay que mejorar y digitalizar cierto la mayor parte de estas funciones municipales y porque precisamente hay muchas personas muchas personas mayores en estas zonas rurales cierto pensando también en las mujeres y desde esta mirada de que nosotros somos las encargadas de los cuidados y muchas veces tenemos muy poco tiempo y muchas 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 personas niños personas mayores que perdieron su funcionalidad dependientes cierto personas en situación de discapacidad bajo nuestros cuidados y muy poco tiempo que perder entre comillas cierto en estas largas filas y en este en lo que se ha transformado lamentablemente la gestión municipal también así que queremos llevar oficinas a los billorros cierto en las zonas rurales y también a los lugares donde hay mayor cantidad de población cierto concentración de población dentro de las zonas urbanas también vamos con otro de los no adelante adelante por favor por ejemplo por ejemplo el barro estación que hay una tremenda cantidad de habitantes en ese barro tanto que podría ser tranquilamente otra comuna es muy cercana a la cantidad de habitantes que tiene la comuna de Piyue por ejemplo ya entonces no puede ser que no haya servicios en esa zona no solamente municipales sino que de tipo estatales también acá bueno por suerte ahora ya tienen una estación de servicio tienen farmacia pero la idea es empujar y ayudar a que todo esto se vaya se vaya hacer incentivos para que se vayan instalando ciertos distintos servicios en estas áreas más populosas precisamente ya José Ignacio Contreras Orellana dice ojalá cambie ese programa radial más arreglado que los jueves porque parece que el alcalde está enojado porque ya no va gracias por ese reporte José Ignacio cómo saberlo está especulando José Ignacio no lo podemos no lo podemos asegurar Cornelio Joel Escalona Moya dice no se supone que se instalaría una estación de medición de contaminantes si hay instalado una estación de medición de contaminantes a partir del año pasado ahora hay que utilizarla claro que sirva Jorge Aníbal Cerda Valenzuela dice que el parque Tutubén tenga un skatepark y un anfiteatro si hay que analizar en qué situación está ese terreno también así que vemos si en esa locación o en otra vamos a ubicarlo mire aquí Claudio H. Veloso tiene una pregunta también interesante ¿cuáles son los pasos a seguir en temas de inclusión? bueno primero que todo generar una oficina que vea estos temas relacionados con inclusión hacerlo también desde los colegios desde las instituciones educativas y desarrollar programas tanto informativos y en los que se puede abrir todos estos temas y educar e informar a la comunidad vamos con otra comentario de Aida Rosa Salgado Valenzuela dice una muy buena decisión de los cauqueninos por el cambio de la autoridad alcaldicia ojalá entre tantitos otras necesidades mejorar el trayecto cauquenes a la costa por tener tantos eventos felicitaciones a la dama dice la señora Aida Rosa Salgado Valenzuela Carol Ruiz Salazar dice y baños y o bebederos con agua potable yo creo que se refiere al parque Tutú ven precisamente que es una de las falencias que tiene bueno todo eso tenemos que estudiarlo acá hay otra persona que está participando Ruth Muñoz dice queremos yoga también alcaldesa para que lo tenga presente ahí en sus medidas sus iniciativas deportivas Susana Beatriz Abarsua Medel muy presente porque yo de hecho practico yoga ya hace cerca de 8 años así que sé los beneficios que implica que no son solamente físicos sino que también mentales y espirituales así que está muy presente tal vez Ruth ahí esté con la propia alcaldesa haciendo yoga Susana Beatriz Abarsua Medel dice señora alcaldesa a modo de sugerencia sería muy bueno se reúna con los presidentes de cada junta de vecinos son los mejores en saber las problemáticas de su comunidad me imagino que eso también ya debe tenerlo por ahí contemplado una vez que ha sumado ¿no? Por supuesto con presidentes de juntas de vecinos con líderes vecinales también que no necesariamente están dentro de las directivas de estas juntas de vecinos son reuniones que sí o sí se deben se deben realizar vamos con Fabiola Contreras tanto que piden cálmense son cuatro años no más dice no cuatro décadas poniendo mesura Fabiola muy bien faltaba la mesura en esta noche Angélica Merino dice en el ámbito de la educación pública ¿cómo se abordarán las mejoras? bueno ya lo hemos conversado durante esta noche tal vez una breve respuesta para que Angélica quede satisfecha alcaldesa sí pero es que a mí me gustaría porque en el ámbito de la educación es muy amplio entonces que especificara a qué mejoras ella se refiere también se refiere perfecto por ejemplo en los apoyos a los establecimientos por ahí también se sabe que lamentablemente en el último tiempo los establecimientos coquineros no han tenido el mejor de los desempeños en las mediciones que se realizan por otra parte después de la pandemia donde la mayoría de los o todos los alumnos de la comuna ¿verdad? no han tenido clases presenciales han tenido que participar de procesos en algunas veces telemáticas pero que no todos tampoco han tenido acceso a esas clases va a haber un desnivel en materia educativa importante y desde ese punto de vista no sé si es que ya se están diseñando alguna estrategia para que cuando vuelva todo esto a la normalidad y ojalá sea pronto poder dar la asistencia necesaria a esos jóvenes niños y niñas que lo van a necesitar bueno y no solamente cuando vuelva a la normalidad sino que en este año que nos queda en el propio proceso de gestión que es muy probable que no se vuelva a estar presencial mientras no existan las condiciones en los establecimientos es también muy responsable pretender que los chicos estudien presencialmente si no están las condiciones para que esta pandemia no se siga expandiendo cierto más si sabemos todas las secuelas y todo lo que puede suceder cierto con el contagio nos preocupa principalmente evitar la deserción escolar que es un tema que yo creo que no se ha conversado y que puede suceder muchísimo y aumenta el riesgo en este tiempo de pandemia porque como bien decías tú hay muchos niños niñas y adolescentes que no tienen acceso a estas plataformas de alguna forma se han estado desconectando de sus establecimientos de su y a ellos es los que no queremos dejar dejar de lado especialmente en las zonas rurales cierto donde el acceso a internet no es el mejor donde no todos tienen y también en zonas urbanas porque no no todos tienen los medios como para poder estoy hablando de teléfonos celulares de tablet cierto y que también tengan internet para poder utilizarlos y poder conectarse a clases vamos a buscar todos los medios posibles para que los niños niñas no pierdan esta conexión con el colegio no pierdan y no queden tan en desnivel con respecto a otros establecimientos que comentaba antes por ejemplo establecimientos particulares subvencionados y estamos trabajando en estrategias para poder para poder hacer esto alcaldesa a propósito de todo lo que ha implicado la pandemia los encierros los mismos niños que tal vez han estado prácticamente todo un año alejados de sus amistades que tenían en el colegio las personas adultos mayores que no se pueden no pueden ir a sus clubes adultos mayores no se pueden reunir no pueden hacer sus 11 también hace suponer de que esto va a conllevar una serie de problemas más bien de salud mental psicológico donde también se va a necesitar apoyo y asistencia en esas áreas está contemplado diseñar un plan al respecto o pedir por parte del municipio apoyo que se yo al ministerio de salud a las seremías para dar este tipo de atención que tal vez sea una de las consecuencias que conlleve la pandemia si de hecho tenemos considerado pedir apoyo cierto en estos temas relacionados con salud mental porque sabemos que es la otra pandemia bueno que estaba presente también que esta situación la cuarentena y todo lo que estamos viviendo lo está mostrando simplemente aún más cierto hay un tema que es tremendamente importante que nosotros queremos realizar que tiene que ver con la alfabetización digital porque tú te referiste por ejemplo a los adultos mayores que no habían podido conectarse muchos de ellos porque porque no cuando se habla de adultos mayores la mirada es como si fuera todo igual todo parejito cierto y no hay adultos mayores que se mueven mejor que nosotros en las redes que manejan todas estas plataformas así como también otros que no tienen ningún conocimiento ninguna otra forma utilizan todavía estos teléfonos cierto en los que no tienen acceso a internet que sirven solamente para llamar entonces las realidades son muy variadas pero es importante que que alfabeticemos digitalmente que vemos esas oportunidades de poder reconectarnos también y quizás así desarrollar así como lo hacemos nosotros que no hemos acostumbrado a las plataformas desarrollar las reuniones y tratar de de volver a a socializar y esta parte tan humana que tenemos y tan necesaria cierto del quizás no el contacto físico pero no perder el contacto social con otras con otras personas así que eso es uno de los puntos importantes que queremos desarrollar la alfabetización digital principalmente enfocada en personas mayores pero que también sabemos que en todos los rangos etarios es necesaria si absolutamente hay gente que no es todavía ni siquiera adulto mayor y tampoco sabe mandar un whatsapp por ejemplo son ya llevamos más de una hora y media conversando así que vamos a empezar a leer los últimos comentarios estimados y estimadas tenemos todavía más de 220 personas conectadas muchísimo interés en conversar con la alcaldesa electa Nery Rodríguez Domínguez quien sacó más de 6.000 votos en el pasado proceso electoral y también hace verdad un cambio de administración importante y que por lo que hemos leído también los comentarios durante esta noche muy esperado por muchos cauqueninos alcaldesa vamos con otros comentarios ya los finales para que vayamos cerrando esta cita porque siempre disponemos de una hora pero nos robamos una media hora de los invitados lo lamento alcaldesa mire Pavlina Díaz-Faúndez dice que también quieren talleres de teatro y de hecho lo vuelvo a repetir en otro comentario Paulina así que ahí dejamos esa inquietud la cultura que también va a tener según lo que ha dicho la alcaldesa importancia durante su administración Jorge Aníbal Cerda Valenzuela que también ha tenido una destacada participación esta noche dice y completar el cierre perimetral porque tiene portón en el frontis pero no en el costado es abierto al parque tutuense Lidia Moore Espiñeira dice muchas gracias a la señora alcaldesa por su respuesta y estudiaré su petición mi hija Yaritza de 21 años porque incentivo a los jóvenes a participar cívicamente ella es pan suya y por supuesto mía oiga y a propósito de esta joven que dice que también le gusta participar cívicamente y usted que proviene de movimientos ciudadanos independientes me imagino que la participación cívica también es un punto que usted considera trascendental en la sociedad y en las comunidades y desde ese punto de vista que apoyo se le puede dar desde los municipios bueno de hecho queremos queremos generar participación no solamente cívica cierto sino que ciudadana en general y de las personas en general porque cuando hablamos de ciudadano hablamos de los mayores de 18 años con derecho a voto así que tenemos que ampliar también esa esa mirada queremos reactivar el tejido social hacerlo desde desde sus fases desde reactivar muchas juntas de vecinos que no están trabajando clubes de adulto mayor entregar las herramientas para que se vayan desarrollando distintas también organizaciones territoriales no necesariamente funcionales cierto así que por ese lado queremos reactivar esta participación queremos generar también educación y profundizar la educación cívica desde los colegios estar informando también desde la alcaldía todos estos procesos que se realizan imagínense ahora mismo tuvimos una tremenda una mega votación donde se eligieron cuatro cuatro cargos de elección cierto y teníamos tan poca información con respecto a ellos todo eso queremos incentivarlos yo creo que a eso se refería también Lía cuando hablaba de la participación cívica que hubieron muchos jóvenes que se incentivaron a ir a votar pero la democracia no es solo eso la democracia tiene que ver con la participación en la toma de decisiones o por lo menos nosotros yo y también como como cauquienes ahora lo vemos como como una participación constante en las tomas de decisiones cierto en los distintos programas y proyectos que se que se que se desarrollan no solamente desde el desde el municipio cierto sino también y que es un tema súper importante que se viene y el llamado a participar en cabildos o asambleas cierto para desarrollar todo el proceso constituyente se viene un proceso tremendamente importante en Chile que no para con esta elección cierto de constituyentes sino que es importante que participemos de los ciudadanos todos y todas dando aportando nuestras ideas y sobre todo las que se desarrollan desde acá del territorio que son en un país que está tan centralizado y las decisiones siempre se han tomado de forma tan centralizada es importante que nosotros también hacemos la voz y seamos escuchados así que también desde la desde la municipalidad vamos a estar dando cabida y abriendo la posibilidad de realizar esta asamblea y esta esta participación ciudadana cierto dentro de estos procesos abriendo las puertas a los diferentes constituyentes realmente los elegidos dentro del distrito aunque ahora todos los constituyentes pasan a ser como de todos cierto porque son todos los que van a escribir la constitución así que creemos que es importante también formar parte de este proceso histórico que va a marcar el futuro de nuestra nación también a propósito se han comunicado los constituyentes con usted alcaldesa sí bueno he conversado especialmente con Fernando Salinas que es un constituyente independiente de nuestra de nuestra zona y en el cual y con el cual nos dimos apoyo mutuo cierto para esta campaña estamos muy muy felices y precisamente porque él va a formar parte de quienes escriben esta nueva constitución y ya está las conversaciones para llevar precisamente en conjunto a cabo desarrollar todas estas propuestas de incluir a la ciudadanía en escribir precisamente esta nueva constitución muy bien vamos con otros comentarios vanesa montserrat freire sabera dice trabajo para mujeres jefa de hogar pero trabajo que ayuda a contribuir al desarrollo de la ciudad yo tuve que emigrar a santiago porque no tuve alternativa bueno un tema también súper importante el rol de las mujeres en cauquienes por una parte y también dentro del mundo laboral garantizándole ciertos derechos que tienen también sí la posibilidad de independencia económica también que puede salvar a muchas también de un círculo de violencia porque también lo hemos destacado esto en el que pueden estar sometidas simplemente gracias a esa dependencia y también apoyar a miles de mujeres jefas de hogar que salen adelante con su esfuerzo y sacan a su familia adelante a sus hijos lo vamos a hacer a través de una oficina de la mujer dependiente de de que es un proyecto que queremos desarrollar la idea es empujarlas a hacer sus propios también emprendimientos o poder desarrollarlos de mejor forma a quienes ya estén realizándolo cierto no dejar de lado y no solamente apoyar el inicio de todo esto sino que irnos de la mano trabajando en adelante porque esas mujeres también muchas veces generan también la posibilidad de empleo de poder coordinarse y asociarse con otras mujeres y lo mismo por nuestro enfoque principalmente es potenciar la economía local y sabemos que lo podemos hacer de la mano de las mujeres de esfuerzo especialmente las artesanas queremos tener mucha cercanía con ellas hay muchos proyectos que se vienen para que desde ya vayan consultando Cauquienes se tiene que abrir a Chile y también al mundo y desde ya están llegando muchas muchísimas propuestas e ideas así que se viene bonito otro de los mensajes enviado por Mónica Isabel García Villega dice queremos ayuda y apoyo a todas las pequeñas empresas y trabajadores independientes también a nuestros adultos mayores felicidades alcaldesa un poquito también sobre lo que usted ya mencionaba alcaldesa Julio Venegas dice felices con nuestra futura alcaldesa a lo mejor para Cauquienes se termina lo malo dice Rosa Pérez señora alcaldesa ¿qué hay para Posillas? ¿qué hay para Posillas? para Posillas hay mejoramiento ya lo habíamos dicho antes en relación a las postas precisamente rurales la presencia de oficinas municipales allá también y que y también la presencia de esta alcaldía en terreno para poder conversar con cada uno de los habitantes de esta zona que está tan alejada de Cauquienes y zona también de de mis antepasados que que vivieron y que al sur de Posillas está también tan 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 dejada de lado así que eso eso hay para Posillas hay hay más ideas también crear una fuerza de trabajo para las mujeres acá en nuestra comuna porque no hay grandes empresas lo propone Fabiola Manrique Suyoa Paulina Andréa Urrutia Enríquez en tanto hizo mucho éxito a alcaldesa en este cambio para todos y le pone un emoticón de corazón una consulta ¿qué pasa con las personas en situación de calle que estaban en el regimiento? ¿qué pasó? La verdad es que desconozco y estamos averiguando ese tema porque nos tiene preocupados yo supe hace poco que precisamente habían cerrado esa zona y que ya no podían por lo menos pernoctar ahí que en esa copa de agua que hay en el regimiento bueno y en otras locaciones también se se ubica así que estamos estamos trabajando en eso Varios varios preguntas como que usted ya hubiese asumido alcaldesa hay muchas preguntas como que ya asumen que usted ya está ahí en el municipio recordemos que en un mes exactamente un mes más asume el cargo la alcaldesa Lectanerí Rodríguez Fabiola Contreras dice ya que muchos están manifestándose aquí va lo mío en la población Loyola el tema del agua es complejo quienes habitan acá están en lo mejor y se les corta el agua a veces por todo el día y nadie dice ni hace nada además sería muy importante también que en este sector existiera alcantarillado por lo demás muchas bendiciones bien bueno sabía del tema que la población Loyola tenían problemas precisamente con el agua así que bueno es tema que tenemos que tenemos que ver de todas maneras y ya vamos a ir con las últimas porque ya estamos pasaditos a las once de la noche es abusar de la alcaldesa y a esto fue alcaldesa Jimena Beatriz dice ¿qué hay con la protección de la infancia? bueno es uno de los temas esenciales también de efectiva protección a la infancia potenciar las oficinas que actualmente existen iniciativas también que se están desarrollando de forma pionera desde la de la municipalidad aparte de la OPD que es dependiente de la municipalidad no recuerdo exactamente cuál es el nombre de la oficina que se está desarrollando ahora también pero obviamente potenciarla trabajar con los hogares de menores para poder evitar esta esta vulneración ¿cierto? de la infancia y poder proteger y desarrollar en mejor forma a toda nuestra a todas nuestras niñas que son no son solo nuestro futuro sino que son nuestro presente también vamos a ir con las dos últimas preguntas ya para ir cerrando este capítulo de Terrible Vivo Marcela García García dice oportunidad de trabajo a jóvenes profesionales que no tengan que salir de su tierra para lograr sus metas usted también tenía ahí dentro de su programa contemplado algunos aspectos que tienen que ver con la juventud sí precisamente bueno de hecho todo lo que están manifestando y que hemos conversado en el día de hoy son aspectos que sí hemos considerado y que bueno que bueno que coincidan precisamente con lo que se está mostrando son las necesidades de la zona y en las que tenemos que poner hacer hincapié y nos vamos con la última pregunta de Pilar Parra dice se necesita urgente una gestión para solucionar el tema de los perritos en las calles esterilización para todos y tenencia responsable el canil en estos momentos es un matadero felicitaciones alcaldesa sí sabemos también que la veterinaria municipal no está 100% en su funcionamiento que no están todos los insumos vamos a desarrollar programas y también programas cooperativos con universidades cierto de forma de de traer estudiantes en práctica de veterinaria que nos ayuden a a ir solucionando este tema desde acciones de fondo como por ejemplo la esterilización de de perritos callejeros y de mascotas también que es tan importante dentro del tema de la tenencia responsable de mascotas desarrollar acciones también educativas y potenciar precisamente todo ese tema y porque no bueno tenemos que 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 ver en qué condiciones está efectivamente el canil municipal y idealmente también ayudar a quienes han estado trabajando todos estos años por ejemplo huellas animalistas fundaciones que han estado desde ya trabajando desde la comunidad y con los pocos recursos aprovechar cierto todos estos trabajos voluntarios y apoyarlos desde la desde la municipalidad bueno ya estamos poniendo término este programa hemos más que abusado de la alcaldesa porque siempre los compromisos son por una hora lo hemos tenido una hora y más de 45 minutos le agradecemos alcaldesa por habernos dígame sí lo que pasa es que hablamos como muchos temas muy variados y tampoco se puede profundizar en ello a mí me gustaría más adelante cuando ya estemos trabajando tener la oportunidad que los distintos encargados de los programas cierto de los departamentos puedan venir a este programa y podamos contar al público en general qué es lo que qué acciones vamos a realizar y también poder tener esta escucha activa con respecto a las problemáticas que están sucediendo y que obviamente se van a suceder en la zona así que esa es la intención por lo menos agradecemos la enorme disposición de las personas por hacer sus preguntas por tener la confianza también de participar además que todo lo han hecho con muy buen tono súper respetuosamente así que eso se agradece muchísimo tenemos más de 200 personas también le agradezco a la alcaldesa electa Nelly Rodríguez Domínguez por habernos acompañado y porque además tampoco teníamos idea de que íbamos a tratar tantos temas entonces la alcaldesa ha tenido que echar recurso al conocimiento que ha acaparado durante su época de campaña y durante este tiempo verdad para poder responder todas estas preguntas pero habían temas que evidentemente se escapaban a nuestro control como para decir bueno vamos a tener esto y estos otros temas así que alcaldesa agradecerle su disposición y por haber tratado de dar respuesta lo más completa posible a todas las personas que plantearon sus inquietudes no muchísimas gracias también por esta por esta oportunidad de informar a la a la comunidad y también a todos quienes nos acompañaron hasta hasta este momento así es bueno unas palabras de cierre para la gente los más de 200 personas que todavía no están acompañando un mensaje recordar que en un mes más exactamente un mes más va a estar usted tomando posesión del cargo de alcaldesa de la comuna de Cauquien así que le doy un tiempo para que se dirija libremente a todos quienes siguen con nosotros muchas gracias bueno primero que todo agradecer la confianza depositada y demostrada en esta en esta votación todos tenemos muchas muchas ansias muchas esperanzas puestas cierto en los cambios que podemos realizar y desde ya decirles que lo más importante independiente de de lo que queremos hacer que es profesionalizar la gestión de poner todas nuestras capacidades en exposición es la es la ayuda de de y la colaboración de todas y todos nosotros quienes habitamos esta esta maravillosa comuna que tiene un tremendo potencial que queremos desarrollar y sacar adelante pero solamente lo podemos hacer y no puede quedar en manos de una sola persona eso es imposible tenemos que entenderlo lo podemos hacer de manos de todas y todos ustedes muchas gracias agradecemos entonces a la alcaldesa electa Nery Rodríguez Domínguez a todos quienes estuvieron en la sintonía invitarlos a que se informen en www.caucenasnet.cl invitarlos a que mañana acompañen a este joven magíster en cultura Fernando Rodríguez quien va a estar dando una charla de patrimonio a las 10 de la mañana la información está en diadelpatrimonio.cl y también nos va a acompañar el domingo a las 19 horas acá en caucenasnet.cl muchas gracias a todos que descansen y nuevamente el agradecimiento a la alcaldesa Lecta Nery Rodríguez que estén muy bien nos vemos hasta la próxima muy buenas noches que descansen